Música Híjole, yo creo que muchísimo, ¿no? Mar de sueños, Sea of Dreams era lo que era en aquel entonces y Luna Escondida es la persona que soy ahora gracias a lo que viví en Mar de Sueños no hubiera podido haber escrito Luna Escondida, ¿no? todo lo que te enfrentas por ir en busca de tus sueños y las cosas, las decisiones que tienes que tomar y las cosas que no quieres hacer pero las tienes que hacer por continuar con tu sueño que nadie te puede juzgar y el hecho de que te vas de tu tierra de México la gente te demanda el éxito y es bien difícil regresar sin él Básicamente mi vida, te lo digo la vida mía, de mis amigos autobiografía, de todos aquellos que se van en busca de sueño de todo lo que pasa en Los Ángeles los sueños rotos la frustración de que cumplas 29, 30, 30 años las chicas estaban guapísimas con toda la preparación y ya vieron que la oportunidad se les fue todo ese tipo de cosas que existen que realmente la presión de la sociedad es mentirle a tus papás diciendo que estás bien cuando no estás bien es no querer regresar a México es no querer ir de vacaciones en diciembre porque no tienes que decir entonces yo creo que eso hay que contarlo para que la gente sepa hoy en día hay mucho sensacionalismo del Facebook y todo eso que todo el mundo quiere ser famoso pero tienes que contar qué es la realidad y cuál es el sueño porque no es el sueño ser famoso cuál es qué hay dentro ¿verdad Ana? exactamente no se trata de perseguir casas en la playa fama y fortuna sino qué hay detrás de todo eso eso debería ser una consecuencia de nuestro sueño no el sueño todo todo desde que llegó Pepe la energía con tal cual con esa energía con esa pasión con ese entusiasmo refiriéndose a mí de esa manera como habla que deja flotando a cualquiera por un año o más o de por vida y luego leyendo esta historia que enamora que te deja lleno de esperanza yo quería formar parte de un proyecto así y llegó en un momento que yo estaba pidiendo a grito salir de mi zona de confort y que alguien me valorara como lo ha hecho Pepe y para mí es invaluable y estoy profundamente agradecida con Pepe por haber creído en mí de esta manera no, yo me saqué la lotería te lo digo sinceramente porque yo yo siempre pensé en Ana cuando estábamos escribiendo la historia y todo fue padrísimo llegar que la aceptara porque bueno aparte el gran talento que tiene pero la sensibilidad es muy mujer en el sentido que no hace su gesticulación y las mujeres crean una empatía inmediata con ella con nosotros las queremos las mujeres inmediatamente quieren que sea su hermana o quieren ser ella entonces es muy fácil de empatizar y eso es lo que hace una gran estrella cuando no hay barreras de ningún sexo hacia ella que las mujeres no la ven como una amenaza y que los hombres la quieran tener eso es lo que hace una estrella y es el éxito que tienen estas historias casi igual vio Ana Cerradilla y se enamoró de ella también no fíjate que sí hay algo de eso pero bueno vio la historia leyó y dijo claramente dijo que la historia no era predecible él pensó que le habían dicho que era una historia de amor pero dijo esto no es una historia de amor es una historia de la vida real donde hay amor desamor muerte traición sueños ambiciones y aparte de eso hay una historia de amor y nunca se imaginó como se iba a desenvolver no sabía que iba a pasar entonces le cambiaba página página y página y página hasta el igual final y dijo quiero hacer esto después conoció a Ana por supuesto hicimos algunos videos y todo para que la conociera y dijo le adelanto porque dijo Ana todo el mundo que la ha visto en la película dice que es una combinación de Mónica Bellucci con Natalie Portman y esta y Madeline Stone ¿te acuerdas? entonces la revuelves y sale en la cerradilla yo nomás lo digo lo dice todo el mundo ya Pepe por favor no diga eso me lo acaban de decir me lo acaban de decir de hecho ¿quién te lo dijo? porque te acabo y cuando ves la película sí tiene mucho de todo eso porque como la película tiene tantas facetas en el personaje de Miranda Ríos que cuando la ves entrar al funeral puede ser fácil esta Madeline Stone ¿sí me explico? después cuando baila recoge a Osvaldo en Veracruz ese rostro estás de cuenta que estás viendo a esta chica pero con un talento a Natalie Portman pero con un talento mayor no digan eso después me van a linchar van a decir que no que me linchen a mí no Pepe por favor nadie podrá decir que no es cierto tienes toda la razón estoy contigo esas comparaciones son demasiado te vas a sorprender con mi respuesta con ninguno de los dos sí ¿por qué? porque creo que tendría probablemente después de un tiempo escogería con calma pero Miranda tiene que reencontrarse consigo misma primero y no se trata solo de echarle ganas que sé que las va a echar porque Tobías es el amor real y eso no me cabe la menor duda me hubiera quedado con Tobías también pero creo que tiene que detenerse porque también no sé tienen que valorarse mutuamente y ella también reconquistar a Tobías porque Tobías luchó demasiado luchó demasiado luchó demasiado y también se merece que luchen por él porque es un hombre que dio mucho dio mucho por ella estando lejos y a la larga luego también es importante así como uno da también recibir por eso me gusta mucho cómo termina Luna Escondida porque no es que se quede con uno o con otro obviamente se ve que hay una tendencia y ella agradece pero no termina en una boda no termina con un beso fusionado en la boca no entonces bueno cada quien arma también su final hasta se podría hacer una Luna Escondida dos porque pueden seguir pasando muchas cosas a lo mejor el personaje de Wes Bentley quiere seguir insistiendo y Tobías dice ¿sabes qué? tienen que pasar cosas realmente en la vida cuando tenemos que enfrentarnos a decisiones fuertes pasan este tipo de cosas lo del incendio del taller es una señal de la vida es como un despierten los tres despierten abran los ojos se les está quemando todo están ardiendo por dentro los tres están ardiendo es muy simbólica la película es bella pero no tiene un final tajante porque me encanta que la gente de pronto llega y ay yo me hubiera quedado con ay como te está está muy abierto perdón pero está muy abierto no le está diciendo sí sí quiero que hacemos los marines no está diciendo vamos a echarle ganas y está valorando lo que realmente tiene valor exactamente pero está empezando por algo que no sabemos si va a funcionar o no esperemos que sí a mí me encantaría porque un hombre así hay que atesorarlo pero no sabemos qué puede hacer y es más importante decir vamos a echarle ganas a un te quiero te amo vamos a echarle ganas a ver qué pasa porque todo el mundo ahorita va a ser un bar y te van a decir cualquiera te dice a ti te amo y te quiero que te lo demuestres ya te rías con esas cosas que te lo demuestres y la cosa es demostrarlo vamos a echarle ganas a ver qué sucede con hechos qué sucede más no quiere decir los invitamos a todos a que no se pierdan luna escondida este 23 de noviembre estamos muy felices de compartir con ustedes la luna del verdadero amor muchas gracias Inel Lidia no se la pierdan éxito is that woman the reason your father loved going down to Mexico find out who that woman was gracias por las cartas que me escribiste I found her I think she has a house here may I walk with you I fell in love with you yo sé perfectamente quién eres bueno pues me llega me llega un momento muy lindo, justo estaba haciendo teatro, estaba haciendo la adaptación en teatro de Todo Sobre Mi Madre y en un principio me ofrecieron el papel de Apolonia, que es el personaje que hace como la actriz de la ficción dentro de la ficción, que es esta diva de los 50's y me habla el director de casting y me dice, te quedaste con el papel de Apolonia y aunque es un papel chiquito, es el papel que inspira a estas dos mujeres, a Miranda y a Camila, para que sueñen con este mundo y con esta luna escondida. Entonces me pareció un personaje muy lindo y cuando fui a mi primera entrevista con el director, ya para hacer así como la prueba de vestuario y todo, de repente al director se le prendió el foco de que podría ser Camila, porque él llevaba meses audicionando a las Camilas y no encontraba, no le daba el clavo a la Camila que el director quería para su película y de repente en esa entrevista, en esa plática con el director, Pepe de repente me dijo, a ver, te quiero ver para Camila, te quiero que hagas una audición para Camila. En ese momento me dio unas escenas, hice el casting para Camila y al día siguiente ya estaba en el proyecto como Camila y fue un viaje muy lindo, muy rico porque tuvimos muy buena química, muy buena energía entre todos y creo que el proyecto además pues habla un poco de esta luz y de estos sueños y entonces como que la ficción y la realidad estaban muy, muy sincronizadas la verdad. Pepe es un hombre muy apasionado, muy entregado a su trabajo, comprometido, bueno no al 100, al 200 mil, creo que como pocas personas que yo he conocido en mi vida, es un hombre muy exigente, o sea en el set es duro, o sea duro en un sentido positivo de que todo, como él está en lo que tiene que estar, todo el mundo tiene que estar en donde tiene que estar, o sea nadie puede, las faltas de concentración le molestaban muchísimo, pero eso hacía que el set fuera un set como muy concentrado y muy eficiente, sumamente eficiente, cada quien estaba entregado en lo que tenía que estar, muchas veces pasa cuando hay desconcentración o cuando hay muchas distracciones que hay muchos errores y esos errores se vuelven como una cadenita de accidentes en los sets, en donde tienes que repetir la toma una y otra vez, que si por luz, que si por boom, que si porque el actor se equivoca y el set de Pepe, como él tiene tan claro lo que quiere y es tan concentrado y tan comprometido, hace que todos se vuelva como contagioso ese compromiso, entonces es padre, es muy iluminador trabajar con él y también como actores y lo platicamos mucho entre nosotros, Pepe como director sabe lo que quiere y sabe a donde quiere llevar tu personaje y a donde quiere llevar la historia y eso como actor es un lujo, es un privilegio porque muchas veces nos toca trabajar con directores inseguros o que no saben lo que quieren y como actor va ciego en el camino porque tú eres tú, no ves lo que haces, por eso el director tiene esa mirada externa que guía y que le da luz al camino y Pepe es un gran capitán de barco. Mira, me ayudó muchísimo a tener empatía con toda la gente que me ha apoyado y que me ha seguido y que ha sido como un aliento y una fuente de inspiración en mi carrera porque yo siempre he estado más en los zapatos del personaje principal que es Miranda que es la persona que persigue sus sueños y que sacrifica muchas cosas por ir en búsqueda de la realización, de su realización y es algo que yo he hecho desde que decidí ser actriz, es un viaje que yo emprendí desde hace ya varios años, me fui a vivir a Nueva York yo sola, emprendí el camino difícil de la lucha de ir y tocar una y otra puerta y que me la cerraran a la cara una y otra vez también entonces en esta historia me toca interpretar a la cómplice de sueños de Miranda que es Camila que es su mejor amiga, su hermana, su cómplice entonces me tocó ponerme en los zapatos de toda esta gente que siempre estaba ahí para mí y eso fue como un mensaje, aunque los entendía y los sabía no me había puesto de tal manera en sus zapatos y fue muy lindo No se pueden perder Luna Escondida a partir del 23 de noviembre, es una película que los va a iluminar, los va a emocionar y espero que les guste y que se identifiquen y que los llene de vida